bueno día jueves saliendo del trabajo rápido y apurado porque tengo terapia y la terapia es en la zona de mi casa entonces tengo una hora y media de viaje y ya es noche como ven entonces me tengo que apurar no solamente para llegar temprano a terapia sino también para no sufrir tanto el frío que empieza a ser cuando baja el sol poco sol que hay siempre agarramos el mismo camino y por lo general hasta ahora el tránsito es un caos entonces como esta zona es medio barrio no hay tantos semáforos y para cruzar está mucho tiempo pero bueno ya estamos yendo para el lado del subte del trabajo al subte a la línea de subte que me tomo yo tengo nueve cuadras entonces caminamos estas nueve cuadritas y ya nos vamos a la calidez del subte y a la horita y media de viaje esta placita que ven acá está buenísimo para disfrutar en verano cuando yo salgo a almorzar por lo general en verano vengo a comerme un sándwich a esta placita pero bueno ahora en invierno no se puede más que disfrutarla de los perros no se puede aunque algunos chicos están ahí miren cuando la pelota y demás pero es enorme sigue por allá atrás es interminable da como toda la vuelta a la manzana la plaza muy linda y ahora en invierno por ahí no se aparecía tanto lo verde pero en verano están todos los árboles florecidos todo muy lindo está en venta a pesar de que no tiene cartel está en venta sale 2 millones de dólares así literal y bueno como verán es enorme muy linda pero carísimos chicos carísimos siempre se las quiero grabar cuando hacemos vivos pero nunca paso por este lado entonces ahora que estoy grabando este mini blog se las comparto me imagino por adentro debe ser enorme tiene algunas algunos defectos pero por los años que debe tener está bastante bien conservada bueno y acá siendo la última cuadra antes de llegar al subte estamos llegando a cabildo que es la avenida donde circulan las líneas del subte yo me tomo el de yo me voy a un poco más solo ahora que lo suficientemente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y estoy llegando acá a mi casa. Estoy a unas tres cuadras de casa y estoy viendo que está oscuro que me parece que se cortó la luz. Allá al fondo sería la calle de mi casa. Y por lo que veo, toda esa cuadra está cortada. No hay luz. Vamos a seguir caminando a ver qué pasa. A oscuras completamente si se cortó la luz. Hasta acá en la esquina es la calle de casa. Y si se cortó la luz. Esta cuadra que se cortó. Qué mala suerte que justo sea la mía. Ven, esta es la otra cuadra de mi casa y acá hay luz. Esperemos que sea un corte de poquito tiempo. No sé cuánto hace que se habrá cortado porque yo vuelvo del trabajo, pero esperemos que sea poco tiempo. Porque la verdad que, como les decía antes, te complica todo el corte de luz. No solo el ascensor, que hay que subir y bajar por las escaleras, sino todo lo demás. Cocinar. Yo encima tengo una caldera que te da eléctrica, que te da el agua caliente y te da la calefacción. Y acá hace tanto frío sin calefacción. Pero bueno, vamos a ver cómo nos la rebuscamos. Seguramente va a estar todo bien. Y va a volver rápido. Esperemos. Ya salimos del super, por suerte. No había mucha gente. Compré poquitas cosas. Igual, miren. Dos bolsitas. Dos bolsitas porque compré para comer ahora, a la noche. Compré para el desayuno de mañana. Y compré unos yogures y algunas cositas. Pero no quise comprar mucho de lo de la heladera porque como no sé cuánto va a durar el corte de luz. No quiero comprar y después tener que tirar. Ya estamos llegando a la esquina de casa y se va a develar el misterio si vino o no vino la luz. Yo creo que no. Pero a ver, ustedes van a ser testigos. Bueno, como me lo suponía, no volvió la luz. Solamente es esta cuadra. Así que se me ocurre que lo que puede pasar... Miren, miren lo que es esto. Una boca de lobo. Se me ocurre que lo que puede haber pasado es que como están construyendo un edificio acá al lado de casa, por ahí hay algún tema con eso. Si es eso, se va a demorar. Y si es un corte transitorio, bueno, en breve volverá. Recién mientras estábamos acá paseando con Fidel me encontré con un chico que es el dueño de un perro que el otro día había salido de su casa con todo. Esperen que Fidel me... Y suelto estaba. Y lo vino a atacar al pobre Fidel. Por suerte lo agarró rápido el chico, pero recién me encaró acá el muchacho y me pidió disculpas por la situación. Así que un buen gesto, porque eso no lo hace prácticamente nadie. Ya está. El perro hace lo que hace y listo. Si te he visto no me acuerdo. Un muchacho de acá a la vuelta de casa. Así que me pareció un muy buen gesto para contar. Bueno, miren lo que tuve que poner. Velas. Velas porque mi luz de emergencia no estaba cargada. Así que me tengo que conformar con esto, con las velas. ¿Cómo le dicen ustedes a las velas? ¿Velas o candelas? Ahora me voy a tomar unos mates. Voy a empezar a rezar para que venga pronto la luz. Y mientras tanto eso. Me tomar unos mates y después comer un sanguchito, algo así rápido. Porque si no viene no queda otra. Les mando un saludo y nos estamos viendo pronto. Que estén bien. Chau.